Cuando hablamos de cuidado de la piel, el primer paso siempre será una limpieza profunda de la piel. El cuidado nocturno de 4 pasos es un tratamiento de limpieza profunda. Consiste en 4 productos que limpiarán profundamente, exfoliarán y nutrirán tu rostro para una renovación total de tu piel. Puedes adquirir el kit que consiste en 4 productos o también adquirirlos por separado. Usa los pasos 1 y 2 por las noches, el paso 2 solo por las mañanas y el tratamiento completo 1 o 2 veces por semana para mejores resultados. El paso 1 es el limpiador profundo, un limpiador base aceite que ayuda a remover el maquillaje y el sebo acumulado en tu piel, limpiando los poros obstruidos mientras hidrata tu piel dejando una sensación de suavidad. El paso 2 es la espuma limpiadora, un limpiador base agua que elimina las impurezas de la piel con una espuma abundante con un final hidratante. El paso 3 es el gel exfoliante, un exfoliante mixto que funciona como exfoliante químico y físico. Remueve las células muertas y prepara la piel para una mejor absorción de los nutrientes. También ayuda a controlar la producción de grasa y elimina puntos negros. El paso 4 es la mascarilla Peel Off, una mascarilla relajante que cierra los poros y los limpia para dar elasticidad y firmeza a la piel. Contiene ingredientes que estimulan la producción de colágeno. Después de la limpieza profunda, tu piel está preparada para recibir nutrientes de calidad. Puedes elegir entre las diferentes líneas de protección.